Simplemente voy a tener el honor de hacer esta pequeña y humilde presentación y los grandes profesionales se van a pegar de todo lo que queda. Seguramente, uno de esos docentes que está venido entre nosotros, anda caminando por acá, y hablo de uno de los más grandes impactadores que nos dio la música popular de Córdoba. Gracias a todos los venidos, pero hoy en tanto de raíz es tu sangre, porque él sigue a brillante y verte de todos los tiempos. Con los verdes, en el tiempo morido, junto a los hijos de Montefiolet, con el fin, Víctor Rodríguez, señor Rodríguez. ¡Haz un nacido, un, dos, tres! Yo voy a pedirle, yo voy a pedirle a tu mamacino. Si tienes permiso, si tienes permiso, a tu ser vecino. Si me lo conceder, si me lo conceder, yo ser brilloso. ¡Haz un nacido, un, dos, tres! es así, ¡ahí, oh, oh! Cuando vas sin tiempo, cuando vas sin tiempo, lo que significa. No te quieras y vuelca, no te quieras y vuelca, no te olvido. Que sea la brilla, que sea la brilla, que eres tu capacidad. Porque el permiso, porque el permiso ha necesario otro en casa, sin nada de alegría, aquí la sabremos, la noche de alegría. Otro en casa, sin nada de alegría, ¿no? Aquí la sabremos, la noche de alegría. Y que así nos vengan con los los hijos, los hijos, los hijos, ¡tengo abierto! y que hicieron los hijos. Vamos a hacer loco, y todo el mundo, la gente y querés decir, ¡Todo bien! Vamos, vamos, a todos ustedes, todos los hijos, con la gente de vida, con la gente de guisera, descente, con el ruido, con el ruido y asignacote. ¿Has visto? ¡Presente! Así, así, pa, pa, pa Todo en casa, si hay alegría A mi casa lejos, la noche y el día Todo en casa, si hay alegría A mi casa lejos, la noche y el día A su guía, a su guía A su guía, pa, pa A su guía, pa, pa, pa A su guía, pa, pa, pa Que pobre se jodió, ganaron con la pata Que pobre se jodió, no me lo pido miraba Que pobre se jodió, mi otro con los hijos Por lo que me dio, ahora está mi culpa No te voy a ir, no me lo pido No nos va a tenerlo, no me lo pido Pero no me lo pido, no me lo pido A ese cuarto rocado lo que lo haga Pero no me lo pido, no me lo pido A ese cuarto rocado lo que lo haga Y no me lo pido Así, así Así me lo pido, no me lo pido Lo pido, no me lo pido Lo pido, lo pido, lo pido ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Así, así, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Es, así, ah! ¡Ah, ah, ah! El IJ es así ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Y el IJ es así! ¡Y qué pasa, corazón! ¡Gracias! 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 Así, así. Así, así. Así, así. Así, así. Así, así. Así, así. Así, así.